Sí hemos tenido una conversación, más que una falta de respeto, obviamente también al cuerpo técnico, ha sido una falta de respeto a sus compañeros, él asume esa culpa, eso es lo que me ha manifestado hoy día. Nosotros el día lunes vamos a tener una reunión con el directorio. Yo te digo en este momento que hay un porcentaje altísimo de los jugadores que no aceptan esta situación, porque no se da en el fútbol nunca, que un jugador que no entrena en el equipo titular, al día siguiente no viene más. Entonces, ¿cuál es la explicación que se puede dar nosotros como cuerpo técnico a los jugadores? Entonces, él se ha dado cuenta, ha reconocido su error, pero ya tiene que pasar esto un largo camino a que los jugadores puedan nuevamente aceptar. El cuerpo técnico entiende plenamente las disculpas, todo aquello, y sí, él lo ha hecho. Y vuelvo a recalcar, no es un jugador de menor importancia, es un jugador que tiene condiciones, tiene cualidades, todo aquello, pero lo que ha hecho él, habitualmente en el fútbol nunca se ha visto, o sea, que el jugador desaparezca de un día para otro, y eso tiene obviamente sus sanciones, tiene la parte disciplinaria del directorio mismo y de parte nuestra también.